Tú me engañaste Porque lo ocultaste Porque me dañaste Pero la verdad si te quise Pero la verdad si te quise Ya no estaré cuando tú quieras regresar Andas paseándote en mi cabeza lo que quiero es olvidar Olvido todas las promesas que tú y yo hicimos Olvida todo lo que tú y yo compartimos Si piensas que estoy llorándote Yo solo me acuerdo de todo lo que vivimos Tú lo que hiciste es así Solo tú recuerdas que yo estoy marchando para otro rumbo Para enseñar a perder lo que dejaste si era tuyo Tú me engañaste Porque lo ocultaste Porque me dañaste Pero la verdad si te quise Pero la verdad si te quise Tú a mí me fallaste En mis espaldas tú te burlaste Tú me traicionaste Y me humillaste Como un tonto tú me dejaste Pero eso no importa Porque ya no te buscaré Ya te olvidaré Y te dejaré En el olvido Gracias por no haber volvido Te dejaré de amar Ya te voy a olvidar De Face te voy a bloquear Yo a ti te voy a odiar Voy a asimilar Que ya no estás Encontré la paz Y a mi estrella fugaz No te pienso más Soy capaz de hacer lo que yo quiera Yo sin ti estoy mejor Ya no sufro más Días grises Ahora son felices Neta Gracias por haberte alejado Ya me lo he pasado Menos aguitado Neta Gracias por haberte alejado Ya me lo he pasado Menos aguitado Tú me engañaste ¿Por qué lo ocultaste? ¿Por qué me engañaste? Pero la verdad sí te quise Pero la verdad sí te quise ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste?